Música Noel Valdés, presidente de la Alianza Cívica de Matagalpa, denuncia el asedio constante, entre ellos el día viernes 26 y domingo 28 del presente mes. El asedio hacia mi persona ha sido permanente, constante por parte de las fuerzas policiales. El viernes 26 de este mes, estábamos ahí compartiendo con seis personas en un lugar aquí en Guanuca y de repente aparecieron como 20 o 25 antimotines y rodearon la casa, bloquearon toda la cuadra y sin orden, digamos, judicial alguna, penetraron la vivienda y nos sacaron custodiados, manos para atrás y nos pusieron ahí en fila, en línea a las seis personas. Yo me encontraba en la residencia del hotel que pertenece a Doña Dora Paz y como a las ocho de la mañana se hizo presente una unidad de antimotines y procedieron a darle, digamos, custodia al portón de entrada, o sea, ahí cuando ellos hacen presencia. Esto no es la única vez, ha sido de forma reiterada. Ellos saben que yo estoy ahí y ahí permanecieron hasta toda la mañana y como a las una o dos de la tarde, pues suspendieron la misión que tenían de bloquear la salida. Mismo quien afirma que violan sus derechos y el de las seis personas que se encontraban con él. Que son, pues, líderes departamentales de la Alianza Cívica y iniciaron preguntándonos temas de que por qué, digamos, estábamos haciendo reuniones si no estamos autorizados, que nadie nos ha autorizado, que tienen que desalojar este local. Si hay personas, no es, digamos, una amenaza para ser capaces de crear un movimiento como los que ellos están tratando de evitar, que son piquetes o plantones o marchas. No tenemos esa capacidad y no tenemos la capacidad precisamente porque el sistema autoritario, ¿verdad?, viola los derechos humanos. Valdés manifestó que la reunión no se concluyó el día viernes debido al asedio, informó Flor Delis Ordoñez.